hola hola jessica hola jessica como esta la cosa miren todos estan detestigos aqui yo le digo a la jessica que ella no llega que no llega que no llega no confie en ella ustedes no? no la confie yo dije que si ella llega yo le voy a dar 500 dolares osea que ganaria 1000 dolares 1000 dolares ganaria y si no no yo tambien puedo traer pero siempre el mismo trato que un mes de mantenerse tambien siempre el mismo pero si no ella va a dar 500 pero al instante osea mira no llegue aqui estan los 500 yo quiero seguridad 500 dolares 500 dolares 500 para mi 500 para mi segura si pero tambien decide que si no llega no 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 es que 500 500 a mi esta a mi esta va ahi esta hey bicha 1000 dolares vas a ganar por 10 libras naele vos no quere aportar naele la abuela dice tambien nano otros 500 no quere otros 500 de nano facil mi hija mi hija asi de facil si ya esta consciente porque no va a querer otros 500 mas porque a usted se le va a pagar los 150 oiga la pues si va por ese lado no 500 es que hay estrato 500 si osea 1000 dolares si no me pagamos va a pagar 1000 dolares a nosotros osea entonces si va a estar pensando porque no me va a dar los 150 y empezar a comer normal no yo si le voy a dar no entonces pues porque no quiere aprovechar con nano pues un iphone ah 11 el 12 mira seguramente ni el iphone 6 alcanzamos a comprar con 1000 dolares seguramente no 5300 1500 el 11 normal el 11 normal el iphone 11 esta al 900 el iphone 11 esta al 900 al 800 esta al normal amando el programasita es a quien por si llegas por si llegas si vos te consideraste que vas a llegar con el otro 500 es que era chucho esperense al 12 si vos te consideras que vas a llegar otro 500 va Nayeli apúrese que tengo que ir a ver el apoyo porque me dijo que iba a estar esperando si va a aceptar el nano o no ah yo no yo estoy segura yo estoy segura que voy a llegar nano le esta apostando mas 500 mas 500 mas y llegamos que sigamos hay un padecimiento mas pero a el le van a dar un padecimiento mas nooo osea si vos vas a aceptar con el pues ala ahorita la jessica ya acepto y la Nayeli que todavia no quiere aceptar la jessica la acepto vamos a dar 1000 dolares Nayeli mira bien te va a poner el rin rin tuyo que ya ves quien es hija te va a poner otro 1500 150 si no llega ah pero si ya no 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 ¿Por qué cabrón? Yo me conformo, pero me conformo. No, usted tenga que sojarlo, usted me dijo. Es que esa cámara, lo que está haciendo es que tiene que salir. Cuando está segura, no lo pensás. Es más, ella le estaba diciendo, yo estaba re segurísimo, dije yo. No, hombre, un lazo hermoso en la boca. ¿Cuándo vos? 250. Ah, aquel día. Pero ¿por qué vos no quisiste? Sí, porque él no quiso. Y él dijo, no, yo no estoy haciendo dieta. Dijo yo, ahorita necesito comer porque dice, hay personas que no tienen que comer. No, no es eso. Pero imagínate que, vos nueve libras, diez libras, y vos como ocho libras, siete libras. No, quién me dice que ocho libras. ¿Cuánto pesaste ayer la mañana decís? Ayer, ayer. 108. Por ocho libras, mil dólares, 500 dólares. No, pero bueno, cada quien va con su mentalidad. Luce. Era guerrera para mí antes, pero ahora mire. ¿A cuántas libras va a llegar la hueva? No sé. No quiso aceptar el trato de las 105 libras, ni porque vos vas a pesar 100 libras y a 105 y no quiso. No, la hueva mató. ¡Guau! Perdedora. Perdedora. Vamos a ver, pollito. ¿A dónde me quería? Hola. ¿Ya conocieron el huevo? ¿Es tú? Lo malo de la chaparra que dejó morir a sus compañeras. ¿Pero eso? Dejó morir a sus compañeras. Sí. Imagínense que la hueva está en eso. La Nayeli. La Nayeli. La Jéssica. La Johanna. ¡Bessi! ¿Qué? ¡Bessi! 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 ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Aquí anda de Coyote! ¡Aquí anda de Coyote! ¡Mira Lidia! ¡Ponga aquí porfa! Necesito la O y otra O. ¿Usted? ¿A dónde? Aquí para formar el Lucer. Aquí tengo la L. Necesito otra O. Con la tijera de Coyote y la tijera blanca. ¿Y la S? ¿Qué me la hace? Otra hueva. ¿La S? ¿La norma? La Jessica. La E y la R. Bueno, lo tengo ojo nomás. ¡Mire! ¡Mire! ¡Bessi! ¡Lucer! ¡Bessi! ¡Qué pena! ¡La guerrera Bessi no quiso! ¡Mire! ¡Dijo que ella estaba acostumbrada a hacer ejercicio! ¡Dijo! ¡Que ella! ¡Y entonces! ¡Pues! 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 ¿Sabes que no quiere 500 dólares regalados entonces? ¡Ya tan! ¡Pues! 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 aunque aunque todos ustedes no lleguen pero si armando llega camarada la mayoría de nosotros sino que si llega armando si llega armando camarada la única manera que esta bicha no llegue así porque si llega la única manera es que ponga escribir el bicho de san antonio al de izalco no hay que decirles que les da unos 10 dólares porque la quiere decir que con 10 dólares le va a dar si ya no la quiere y ya con eso cámara tenés para 502 seguro no pero pero la mente se le esturbe y no va a hacer ejercicio no hacer nada no porque no tiene fácil que la vez y que fácil a tener que vergüenza a ver si mire que está tomando aquí la l y significa lo que tiene miedo no sabe perdedora hija perdedora es que eso es perdedora imagínense que imagínense que pesa pesa imagínense que pesa prácticamente como dice ella que ahorita porque he comido un montón digamos que pesa 100 de 110 libras por 5 libras besi 500 dólares por 5 libritas y usted cree que no le gusta que le cuento por 5 libras 500 dólares niña lida no quisiera estar en los zapatos de ella usted y la niña lida que 26 libras y aceptó qué barbaridad y en cambio la vez y puede hacer ejercicio lo único que no puede esta mujer es la comida dejar de comer dejar de comer la mayor tentación que tiene imagínense que la lidia o sea por el color de la rodilla pero ella yo sé que ella lo va a lograr dejando de comer lo que comía me imagino a la vez y dentro de los dos meses que todos van a estar figuritos esta mujer va a estar como la sirenita ya 500 dólares 105 libras y mantenerse un mes solo 250 me va a pagar hija ni siquiera la gran cosa 250 que barbaridad y por eso que no hay que entrar pero como en un envío le sale eso se pone a pensar una noche versus dos meses de dieta que es más fácil una noche en vivo pero me llega la actitud anayela jessica que también le va bien y ellas aún así la aceptaron pero la vez y ramo la que supuestamente la que la que supuestamente ha estado en certamen de belleza camarada que debería es que todo el tiempo tiene que comer saludable uno no chucherías hija pero ya compré todo el montón de cosas donde los hijos tanta gente necesitaba que hay en estos días ves cuánta gente necesitaba en estos días puede llevar una torta de pan de esto y mire dígale aquí le traigo esto no pasa mañana si ahí puede entregarlo sin nada sin ningún trato lo voy a hacer sin dinero vaya trato sin dinero pero 105 libre mantenerse entonces pues como que lo hace ay dios mío entonces no va a hacer nada a ver si si y me ha hecho músculos y todo entonces voy a estar consciente que lo hice 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ahorita regresamos permítame permítame permítame